Y vamos a entrar en el mensaje de esta tarde, Libro de Ajeo, capítulo 1, versículo 7, Libro de Ajeo, capítulo 1, versículo 7 Si me quieren acompañar estando puestos en pie, una vez más, una vez más, póngase en pie y vamos a las escrituras Libro de Ajeo, capítulo 1, versículo 7 y dice la hermosa palabra en el trino Dios Y yo quiero que usted me acompañe con las sagradas escrituras, no la tenemos en la pantalla hoy Yo quiero que usted me acompañe con las escrituras, abra su Biblia, abra su celular, abra la tablet Donde usted quiera que tenga la Biblia, Libro de Ajeo, capítulo 1, versículo 7 Y dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo Y la iglesia dice, Amén Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos Subid al monte, traed madera y redificad la casa Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado Así ha dicho Jehová, hemos orado por el servicio, puede tomar asiento El tema que tenemos para esta tarde es lo pasado quedó atrás Dale la mano al que está a su lado y dígale el pasado quedó atrás Hoy vamos a hablar un poco sobre la gloria de Dios en los primeros pasos del primer templo Vamos a hablar un poco sobre la gloria de Dios sobre el primer templo Y cuáles son los próximos pasos de esa gloria cuando se reconstruyó el templo Y cuáles son los próximos pasos con relación a la gloria de Dios en el templo de nuestro corazón La Biblia establece que desde el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra Libro de Génesis capítulo 1 versículo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía, escúcheme bien Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Desde el principio el Espíritu de Dios se movía La presencia de Dios estaba presente a través de la historia vemos que la presencia de Dios ha estado con el hombre Obviamente el hombre ha pecado, el hombre ha decidido alejarse de la presencia de Dios Pero yo quiero decirle a todos ustedes que la presencia de Dios es permanente, no es pasajera Yo quiero decirte que a través de la historia bíblica vemos que Dios estaba presente en el pueblo de Israel Estaba presente con su pueblo, con su nación Dios hablaba con el hombre, Dios se presentaba al hombre Dios se le mostraba a Abraham, se le mostró a Moisés, hablaba con David, hablaba con Jacob Y hablaba con cada uno de los hombres de la Biblia La presencia de Dios siempre ha estado presente en medio de vosotros Va conmigo, se levanta conmigo, se acuesta conmigo, va al trabajo conmigo Cuando salgo del trabajo la presencia de Dios está conmigo Eso quiere decir que la presencia de Dios está contigo Donde quiera que tú entres Dios va contigo Una vez y yo quiero darle un poco de historia Una vez la presencia de Dios se manifiesta desde el huerto del Edén con Adán Sabemos que el hombre peca, el hombre se aleja de Dios El hombre a través del pecado se separa de Dios Pero empieza una historia que yo le quiero relatar Con relación a la presencia de Dios Y es la historia del pueblo de Israel Dios estaba con el pueblo de Israel constantemente Estuvo con ellos en el desierto Estuvo con ellos antes de cruzar el Mar Rojo Y después de cruzar el Mar Rojo La presencia de Dios estuvo sobre 40 años palpable El pueblo se movía y la presencia de Dios se movía El pueblo acampaba en un lugar y la presencia de Dios acampaba en ese lugar La presencia de Dios era una promesa para el pueblo de Israel Diciéndole donde quieras que vaya yo iré contigo Pero sabes que el hombre siempre se alejaba de esa presencia Si nosotros vamos a las escrituras vamos a encontrar momentos En las escrituras donde Moisés está en el monte Junto con la presencia de Dios Estando en la presencia de Dios Pero el pueblo estaba abajo celebrando y haciendo actividades Que a Dios no le agradaban Hay una historia muy reconocida que mientras Moisés estaba en el monte El pueblo abajo estaba haciendo adoración a un becerro de oro Pero la presencia de Dios a pesar de todo estaba con Israel Y a través de la historia del pueblo de Israel Vemos que Dios no es que se cansó Sino que quería un lugar estable Recuerden que durante el proceso del desierto Ellos se estaban moviendo estuvieron vagando Estuvieron 40 años de nómada en varios lugares en el desierto Y ellos tenían la presencia de Dios con ellos Dice las escrituras que se había establecido un tabernáculo Había unas tiendas había un lugar donde ahí estaba la presencia de Dios Cuando Dios decidía moverse ellos recogían Tomaban el tabernáculo tomaban las tiendas Se movían a otro lugar ahí establecía O sea la presencia de Dios estaba continuamente moviéndose Pero llegó un punto en la historia Que Dios dije yo no quiero habitar más en tiendas Yo quiero habitar en un lugar permanente No es que la presencia de Dios es pasajera No, la presencia de Dios es permanente El problema es que nosotros como seres humanos Hacemos la presencia de Dios pasajera Con nuestros hechos, con nuestras actitudes Con nuestro afán del día a día Dios está en medio de vosotros Pero nuestro afán provoca que esa presencia sea pasajera Por eso yo me regocijo y pienso Que tuvimos un evento hace unos meses atrás En el mes de septiembre Un congreso llamado Aposento Un congreso donde la gente se gozó La gente brincó, la gente saltó La gente estaba metida en esa chequina En esa presencia Pero después del aposento Después de la conferencia Después del congreso ¿Qué ha sucedido? Muchos de nosotros Hemos vivido esa gloria Y hoy día Estamos viviendo una gloria pasajera Pero somos nosotros Porque la gloria de Dios Que se manifestó en Aposento La gloria de Dios Que se ha manifestado Domingo tras domingo Servicio tras servicio Culto tras culto Sigue vigente Sigue viva Sigue permanente Pero nosotros Hacemos que esa presencia Como que la olvidemos Wow Que culto terrible Estuvo bueno Aposento Y hoy Y hoy Hermanos Si el mismo Dios Es el mismo ayer De hoy y de siempre Dios siempre está presente Dios quiere decirles A ustedes como iglesia Que recuerden Que su presencia Camina con ustedes Que la presencia De Dios Está con ustedes Y que no podemos Ser cristianos De momentos Hay que aprovechar El momento Pero nosotros Tenemos que estar Siete días A la semana Veinticuatro horas Conectados Con el Padre Metidos en la presencia De Dios Y no solo dos horas En el culto A las dos de la tarde Un domingo Dios le dijo Al pueblo de Israel Especialmente Al rey David Y vamos adelantando La historia Ustedes saben Que en el desierto Ellos tenían Un tabernáculo Ahí estaba La presencia De Dios Pero Dios En el libro De segunda de Samuel Y yo quiero que usted Vaya conmigo Libro de segunda de Samuel Capítulo 5 Versículo Capítulo 7 Versículo 5 En adelante Dice Ve y di a mi siervo David ¿Quién? El profeta Natán El profeta Natán Fue y le dijo Así ha dicho Jehová Tú me has de edificar La casa En que yo more Mira que lindo Que Dios Le habla a David Al rey David Y estos son Muchos años Más adelante Y dice El versículo 6 Ciertamente No he habitado En casa Desde el día En que os saqué A los hijos De Israel De Egipto Hasta hoy Sino que he andado En tiendas Y en tabernáculos O sea La presencia De Dios Estaba en tiendas En casetas De campaña Y estaba En el tabernáculo Pero él envía Un mensajero Y le envía Una Un profeta A David Diciéndole David Yo quiero que tú Hagas casa Donde yo more Permanentemente Y es lo que se conoce Como el primer templo Es como se conoce Aquel lugar Donde él Donde él Iba a morar David hizo Todo lo posible Pero luego Dios tomó La decisión De cambiar Esa Palabra Donde le dijo Tú harás Casa Donde yo more Dios es un Dios Que es El Onipotente Omnisciente Y onipresente Él lo sabe todo Él lo conoce todo Él sabe donde está Todo Él está en todo lugar Él es el todopoderoso Pero sabes que En el transcurso Del camino Dios le había hablado A David Y le dijo Yo quiero que tú Hagas casa Pero vemos La vida de David Y vemos El resultado De David Y Dios le dice Ok Hay algo bonito En tu corazón Pero tú no vas A hacer casa Tu hijo Hará la casa Hará el templo Hará el lugar Donde yo more David dejó Todo preparado Para que el templo Se construyera La palabra Continuaba Estaba ahí Esa palabra Profética Estaba sobre El reino De David Porque donde Se iba a construir Ahora Era Salomón El que iba a hacer Esa construcción Mira lo que dice Segunda de Crónicas Capítulo 6 Versículo 7 Dios no cambia Pero el hombre Cambia El hombre Con sus actitudes Con su mover Con su día a día Hace que muchas veces Esa palabra Profética Derramada Sobre vosotros O sobre ustedes Cambie de la noche A la mañana Mira lo que dice La Biblia Segunda de Crónicas Capítulo 6 Versículo 7 En Segunda de Samuel Capítulo 7 Dios le habla Y le dice Para que usted entienda Y usted me siga Le dice Yo quiero edificar Ciertamente No he habitado En casa Desde el día En que saqué A los hijos De Israel De Egipto Y yo quiero Que tú hagas Un templo Mira lo que dice Segunda de Crónicas Capítulo 6 Y David mi padre Tuvo en su corazón Edificar casa Al nombre de Jehová Dios de Israel Mas Jehová Dijo a David Mi padre Respecto a haber Tenido en tu corazón El deseo De edificar casa A mi nombre Bien has hecho En haber tenido Esto en tu corazón Lo tuvo en su corazón Él estaba buscando Todos los materiales Él tenía Todo preparado Pero mira lo que dice El Señor Pero tú no edificarás La casa Si no tu hijo Que saldrá De tus lomos Él edificará Casa A mi nombre A todas estas No había un lugar Donde Dios Permaneciera Permanente Recuerden algo Algo muy importante En la antigüedad El Espíritu de Dios Descendía Tocaba a los profetas O tocaba a las personas Y ascendía Aunque Dios Era un Dios Que está en todo lugar Y Dios Su presencia Estaba en todo lugar Pero no había Una manifestación Como lo vemos Después de la crucifixión Y el descendimiento Del Espíritu Santo Como promesa O sea que son Dos etapas Totalmente distintas Aquí estamos hablando De la presencia Y la gloria de Dios Sobre un pueblo Que quería permanecer En el pueblo Y había algo En su corazón De construir Casa Jehová Había algo En el corazón De este rey Que quería edificar Casa a Dios Pero mira Lo que pasó Que David No lo pudo hacer Pero pudo trabajar Para que su hijo La construyera Muchas veces Nosotros No vamos a poder Construir Pero si podemos Avanzar A que nuestros hijos Alcancen El propósito De Dios Posiblemente Yo no tenga La fuerza Para construirle Casa a mi hijo Pero yo le voy a dar Todas las herramientas Necesarias Para que mi hijo Construya su casa Aleluya Yo voy a luchar Mis guerras Para que mi hijo Viva en paz En el futuro Si yo lucho Por mi hijo Mi hijo Será un hijo De bien En el futuro Si yo lucho Por mi familia Ahora Mi familia Será una familia De bien En el futuro Aleluya Las luchas Y las guerras Que tú lleves Ahora Serán de bendición El resultado Para tu familia En un futuro Los sacrificios Que tú haces Ahora aquí Van a ser de bendición En el futuro Por eso Cuando yo me vine De Puerto Rico Cuando yo me mudé De Puerto Rico Para Estados Unidos Yo vine Para construir Un futuro Y ahora Mi hijo Tiene el privilegio De estar aquí De mis hijas Nacer aquí Pero yo me tuve Que sacrificar Yo tuve Que pelear Yo tuve Que pasar Diferentes situaciones Para alcanzar Lo que yo tengo Hoy Y ellos Van a alcanzar Un futuro Más adelante Bendiciones Porque yo Me sacrifiqué Por eso Tú estás luchando No te quejes No pelees Aleluya Lucha Construye Para que tu familia Tenga un bien En el futuro Los sacrificios Que tú haces Hoy Tus hijos Recibirán La bendición Si tú Te sacrificas Hoy Y luchas Y buscas Todos los materiales En un futuro Tus hijos Y tu familia Tendrán La bendición De poder Construir Sin tener Que comprar Aleluya Eso fue lo que hizo El viejo Conmigo El viejo Mi querido Padre No pudo Terminar la escuela En el grado Ocho Octavo grado Mi abuelo Decidió Sacarlo De la escuela Para trabajar Y empezó A trabajar Desde esa edad Y mi papá Estuvo Sobre 40 años En Pepsi Cola Trabajando Como troquero En la isla Y él Se sacrificó Y el día En que yo Terminé la escuela Me dijo Tienes Que seguir Estudiando Y yo Como que era Medio vago Alaba La gloria De Jehová No es que he Cambiado Mucho Gózate No es que he Cambiado Mucho Tampoco Pero él Me decía Estudias O trabajas Y empecé Estudiar Los primeros Meses Y yo Recuerdo Que recién Graduado De high school Me fui a Trabajar A Pepsi Cola Obviamente Porque él Era el lugar De mi papá Y esto es Como dicen En la bella Isla del encanto Por pala Si papi trabaja En Pepsi Cola Pues obviamente Tiene un acceso fácil Para que el hijo Entra a Pepsi Cola Pero no cualquiera Podía entrar a la Pepsi Cola Tenía que pasar trabajo Pero como yo era El hijo de Rubén García Pues yo lo único Que hice Fue presentarme A recursos humanos Y empecé A trabajar Y trabajaba A los fines de semana Nada más Viernes, sábado Y domingo Esos eran los tres días Que yo trabajaba Para cubrir Las rutas De los otros empleados Que trabajaban Del lunes A jueves Lo interesante Es que me tenía Que levantar A las tres y media De la mañana Difícil Porque yo no me levanto Es muy difícil Yo levantarme temprano Me tenía que levantar A las tres de la mañana Ir al supermercado Abrir Abrir Ir al almacén Buscar Las paletas De cajas De padrino Que en aquel entonces Se le decía Plasticel Que era una caja Plástica Y ahí estaban Los padrinos No estaban Amarrados Y yo tenía Que estar A las cuatro De la mañana En el primer Supermercado Y hermano Yo les voy a decir Una cosa Trabajar En supermercado En Estados Unidos Es una maravilla Es casi llegar A Canadá Y llegar al cielo Trabajar en supermercado A lo mejor A lo mejor en su país O en mi país Hermano Es como si la comida Se fuera a acabar Yo pongo 10 padrinos Y 10 padrinos Se van Y entonces Como que nunca Tenía la oportunidad De llenar El shelf Completo Era muy difícil Imagínese Aquí un padrino Cuesta Un padrino Cuesta Casi 3 dólares Tú sabes Cuánto cuesta Un padrino En Puerto Rico 79 chavos 70 chavos En especial Imagínese Los padrinos Que yo tenía Que trabajar Y sacar Y de las 4 de la mañana Terminaba el primer Supermercado Y me movía Para el otro Supermercado Y de un supermercado Me movía A otro supermercado Ya eran las 2 de la tarde Y yo estaba Con la lengua Por fuera Muerto Pues sabes Que Viré a donde Mi papá Y le dije No quiero trabajar Quiero estudiar Aleluya Y entonces Me dijo Bueno Si vas a estudiar Entonces Vamos a hacerlo Diferente Toma el carro Y me dio Unas bendiciones Pero él Me dijo Yo no quiero Que tú pases Por lo que yo he pasado Y por eso Yo decidí Estudiar Y prepararme Porque yo te estoy Trayendo esto Porque lo mismo Hizo David David Aunque ya había Una palabra Profética Una palabra De parte de Dios Sobre el reino De David Que iba a ser Casa Jehová Iba a ser Templo David Luchó Por su hijo David Pasó casi Toda su vida En guerra El reinado De David Fue un reinado De guerra Se expandía El reinado De Salomón Fue un reinado De paz Son muy pocas Las guerras Tal vez mencionadas En la Biblia Relacionadas Con Salomón Y Salomón Fue el que tuvo El privilegio De construir Casa Y esa gloria De Dios Que se movía De tienda En tienda En el tabernáculo En el desierto Ahora iba a morar Permanentemente Ahora iba a tener Un lugar Donde Él iba A pasearse A moverse Y a tener Un lugar De encuentro Mira lo que dice Segunda de crónicas Capítulo 7 Vamos al libro De segunda de crónicas Capítulo 7 Para que usted entienda Lo que es La presencia De Dios Segunda de crónicas Capítulo 7 Versículo 1 Dice Cuando Salomón Acabó de orar O sea Ya el templo Estaba hecho Completo Ya estaba preparado Estaba el lugar Ready Estaba ya La mesa preparada Y dice Que cuando Salomón Acabó de orar Fuego Descendió De los cielos Ahora es que La gloria de Dios Se manifestaba En ese lugar Mira lo que dice Y consumió El holocausto Y las víctimas Y la gloria De Jehová Llenó La casa Y no Podían Entrar Los sacerdotes En la casa De Jehová Porque la gloria De Jehová Había llenado La casa Que linda Es la presencia De Dios Cuando la gloria Cuando la gloria De Dios Entra En una casa La atmósfera Cambia Los lugares Cambian Las personas Cambian Cuando vieron Todos los hijos De Israel Descender El fuego Y la gloria De Jehová Sobre la casa Dice Se postraron Sobre sus rostros En el pavimento Y adoraron Y alabaron A Jehová Diciendo Porque el es bueno Y sus misericordias Es para siempre La gloria De Dios Es permanente Por eso Él le dice A Juan Yo soy el alfa Y el omega El principio Y el fin Pero nosotros Hacemos Esa gloria Temporal Y yo quiero Que usted Se lleve Para su casa Este mensaje Y que usted Decida Tener su gloria La gloria De Dios Permanente En ti Yo quiero Que cuando usted Salga por esa puerta Usted diga Yo quiero Que la gloria De Dios Este permanentemente En mí Aleluya Gloria a Dios Yo quiero Que la gloria De Dios Visite mi casa Que la presencia De Dios Visite el altar Que la presencia De Dios Aleluya Visite mi familia Yo quiero Que la presencia De Dios Consuma Que consuma Lo que está En el holocausto Lo que consuma Lo que a Dios No le agrade Aleluya Yo no sé Si usted puede Salir de aquí En esta tarde Diciendo La gloria De Dios Será permanente En mi casa Aleluya Entonces Pero hay un problema Porque el tema Del mensaje Es lo pasado Ya pasó Eso quedó Atrás Porque esa gloria Donde Salomón Oró Y dice Que el fuego Descendió Los sacerdotes No podía No podía Ministrar Dice Que fue Tan y tan Poderoso Lo que se Manifestó En ese lugar Y yo No tengo Una foto De lo que es El templo Tal vez De aquella época Podemos preguntarle Podemos preguntarle A algún hermano O podemos buscarlo En Google A lo mejor Cómo era Todo lo que Envolvía El templo Ese primer Templo Gloria a Dios Pero cuando Descendió la gloria Sobre aquel lugar Nadie podía Entrar Nadie podía Salir Nadie Aleluya La gloria De Dios Cuando desciende Cambia Y entonces El problema Es Que desciende Toca Cambia Pero el hombre La hace Temporal Temporera Y eso es algo Que no podemos Permitir Por eso Por eso Yo recuerdo Cuando yo Me convertí A Cristo Me decían Ismael No dejes El primer amor Haciendo referencia A la iglesia de Éfesos En el libro De Apocalipsis Que le dijo Tengo unas pocas Cosas contra ti Y una de esas Pocas cosas Que has dejado A tu primer amor Vienen tormentas Vienen ríos Vienen huracanes Vienen tornados Vienen enfermedades Vienen problemas Pero el que El que El que vino A los pies De Cristo El que Se convirtió A Cristo Pase lo que Pase Aleluya Pase la tormenta Más grande No podemos Dejar Ese primer amor Aleluya Tenemos que estar Conectados Con el Señor Oh Que tenemos Debilidades Que nos Enfermamos Que vienen Situaciones Si vienen Situaciones Cuantas Yo no he Pasado Pero yo Recuerdo El día En que le di Mi corazón A Cristo Y eso Hace en mí No mirar Hacia atrás Si no mirar Al blanco De la soberana Vocación Que es Cristo Jesús Como dijo Recientemente Un artista Que se convirtió En estos días En la isla De Puerto Rico Daddy Yankee Raymond Ayala Siendo tocado Por Dios Teniendo una Familia cristiana Decidió Entregarle Su vida A Dios Y esa Conversión Algunos La criticarán Algunos La juzgarán Algunos Pondrán En tela De juicio Su conversión Pero cuando El hombre Reconoce Y no él Sino el hombre En general Cuando digo yo El hombre Todos nosotros Cuando reconocemos Que caminamos Sin fe Sin esa esperanza Sin Verdad Como dice En la palabra Caminamos Sin Dios Hermano Eso es un vacío Y donde Dios No está Hay un vacío Y donde la presencia De Dios No está Hay un vacío Es un hoyo negro Y eso Hay gente Que podrá Tener el dinero Las cuentas De banco Llena Podrán tener Todo lo que Podrán tener Pero está Ese vacío Ahí Y él Reconoció Y dijo Yo necesito A Jesús Y desde ese Día en adelante Él caminará Y sabrá Dios Donde va a ir Y sabrá Dios Conoce el futuro De lo que va a ser De su vida Pero nunca Se olvidará El día En que aceptó A Cristo Yo nunca Me olvidaré De mayo 16 Del 1998 Yo no sé Cuál fue La fecha Que Dios Tocó tu corazón Pero esa fecha No se olvida Aleluya Yo no sé El día En que tú Aceptaste A Cristo Pero yo sí Recuerdo Que en mayo 16 Del 1998 Yo me tiré De rodillas Y levanté Mi mano Y yo dije Yo quiero A Cristo Y ese primer amor No se puede Abandonar Por eso Tenemos que ser Fundamentados Sobre la roca Que es Cristo Jesús La gloria De Dios Es permanente Y estará Con ustedes Estará Conmigo Nos levantaremos Nos acostaremos Y la gloria De Dios Estará presente Pero lamentablemente Nosotros los hombres Cambiamos Esos destinos La gloria Y el esplendor De ese primer Templo Fue hermoso Escúcheme bien Mira lo que les estoy diciendo Pero las decisiones Del hombre Llevaron Que aquella gloria Las decisiones Del hombre Llevaron Que aquella gloria Se fuera Al piso Porque el rey Los reinos Israel Pecó Y Dios Los entregó A cautiverio Y la gloria Tan bonita De ese templo Fue destruida Por Nabucodonosor El pueblo De Israel Fue cautivo Y lo que Se manifestó En ese templo Ya no estaba Presente Ya no estaba Construido Fue destruido Fue la La ciudad Fue Quemada En el fuego Ya no estaba Esa gloria Dios estaba Pero no estaba Presente En el templo Porque el templo Había dejado De existir Pero sabes Que Que Dios Despertó El corazón Luego de 70 años De un hombre Llamado Zorobaber Gobernador Y Josué El sumo Sacerdote De Judá Y el espíritu De todo Un pueblo Yo quiero Que usted Vaya al libro De Ajeos Capítulo 1 Ya el templo Estaba destruido La primera Gloria Fue No fue Destruida Sino el templo Donde habitaba La gloria Estaba destruida Sabes Que yo te quiero Llevar con esta Palabra Que vamos A pasar Procesos Vamos a pasar Por diferentes Situaciones Posiblemente Agarremos El camino Incorrecto Y paguemos Nuestras consecuencias Pero la gloria De Dios Estará presente Lo único Que tenemos Que hacer Es clamar Para arriba Poner nuestros ojos En el autor Y consumador De la fe No importa Lo que hagamos Lo que dejemos De hacer La gloria De Dios Está ahí Presta Lo que tenemos Que hacer Es clamar Y pedirle Al Señor Que tenga Misericordia Luego de 70 años De aquella Manifestación Gloriosa El templo Fue destruido Pero dice El libro De Ajeo Capítulo 1 Uno de los Profetas menores Libro de Ajeo Capítulo 1 Versículo 1 Dice En el año Segundo Del Rey Darío En el mes Sexto En el primer Mes Vino Palabra De Jehová Mira que lindo Palabra De Jehová Por medio Del profeta Ajeo A Sorobabel Hijo De Salatiel Gobernador De Judá A Josué Hijo De Josadac Sumo Sacerdote Diciendo Escúchame bien Mira que lindo Así ha hablado Jehová Versículo 2 De los ejércitos Diciendo Este pueblo Dice No ha llegado A un tiempo El tiempo En que la casa De Jehová Sea redificada David no estaba Salomón no estaba La gloria El templo Ya había sido Destruido El pueblo Había llevado Ya había llevado A cautiverio Ya estaba bajo El dominio De las naciones Gentiles Estuvo por allí Nabucodonosor Estuvo O sea Estuvo el imperio Babilónico Estuvo el imperio De los Medos Y los persas Y sabes que Algo me llama Mucho la atención Que Dios Despertó El corazón De un hombre De un hombre Dios despertó El corazón De un hombre De un hombre Llamado Zorobabel Que era Tiempo De redificar La casa Tiempo De reconstruir La gloria Primera Estuvo buena Estuvo Sabrosa Esas primeras Glorias De ese templo Estuvieron Wow En un recordatorio El problema Es que nosotros No podemos Vivir del recordatorio Aleluya No podemos Hacer tanto Énfasis Del recordatorio No podemos No podemos En los 80 Muchachos Las vigilias Eran de 6 De la mañana De 6 De la tarde A 6 De la mañana No podemos Vivir del recordatorio Si tenemos Si tenemos que recordarnos Pero yo no puedo Vivir del evangelio De los 80 Yo no puedo Vivir del evangelio De los 90 Yo no puedo Vivir del evangelio De los 2000 No yo tengo Que vivir un evangelio Del 2023 Acercándose al 2024 La gloria Del 80 También se presenta Hoy La aleluya La gloria Que vivimos En los 90 También se manifiesta Hoy Y sabes que Hemos escuchado Yo mismo Lo he dicho Wow Es que esos cultos Del ayer Donde no había Tanta música Una guitarra Una lamparita Y era cantando Coritos Y el culto No se quería acabar Yo no sé Si recuerdan Ustedes Esa época Esas temporadas Donde Donde Era Dios cerraba Las puertas Yo recuerdo En un momento dado Yo estando En un retiro Dios cerró La puerta Nadie la cerró Dios cerró La puerta Y nadie pudo Salir de allí Imagínense Que Dios Cierra la puerta Aquí ahora Yo soy el primero Que me bajo A abrirla Porque así es la vida Uno no sabe Pero imagínense Si Dios Cierra esa puerta Ahora Yo no estuve presente Pero mi esposa La pastora Estuvo presente En un campamento De jóvenes Donde Empezó Dios Hablar En profecía Como a las siete De la noche Y eran las cuatro O cinco De la mañana Y todavía Dios Hablaba en profecía Nadie se pudo Levantar Del piso Pero eso Me da fortaleza Para yo recordarlo Pero yo no puedo Vivir de eso Yo tengo que vivir El presente Yo tengo que ver Lo que está sucediendo Y que esa presencia Del ochenta La presencia Del templo También hoy Aquí se manifiesta También se manifiesta En el veinte Veinticuatro Aleluya También se manifiesta En nuestra casa Es tiempo De redificar La casa Es tiempo De levantar la casa Por eso el versículo Tres dice De Ajeo Capítulo uno Versículo tres Dice Entonces vino Palabra de Jehová Por medio del profeta Diciendo Versículo cuatro Es para vosotros Tiempo Para vosotros De habitar En vuestras casas Artesanadas Y esta casa Está desierta Pues así ha dicho Jehová De los ejércitos Meditar sobre Vuestros caminos Dice el versículo seis Aleluya Sembráis mucho Y recogéis Poco Coméis Y no os Saciéis Bebéis Y no quedáis Satisfechos Os vestís Y no os Calentáis Y el que Trabaja A jornal Recibe Un jornal En saco Roto Por eso El versículo Siete Dice Así ha dicho Jehová De los ejércitos Meditar sobre Vuestros caminos Y porque Ellos Trabajaban Y nos Comían Y no se Saciaban Porque vivían En cautiverio Vivían En un lugar Que no era El de ellos No había Un templo Hermano Yo no sé Yo no sé Si usted Le ha pasado Pero a mí Me ha pasado Yo he sabido Cobrar viernes Y el sábado Yo estoy pelado No tengo No tengo nada En la Yo he sabido Yo he sabido Estaba arrollado También Yo he sabido Estar así Cobro viernes Y ya el lunes La cuenta en cero Eso yo lo he vivido Yo lo he vivido Como y no me sacio Trabajo y no lo consigo Porque estamos viviendo En ese afán Pero hoy Dios dice Hoy se despierta El corazón De la iglesia Hoy se despierta El corazón De un pueblo ¿Para qué? Para construir Redificar Si es redificar Es reconstruir Lo que ya estuvo Construido Pero una versión 2.0 Mucho mejor Aleluya Por eso el profeta Decía que la gloria Postrera Aleluya Será mayor Que la primera Lo que vivimos En el 2018 Será ahora Lo del 2024 Será mucho mayor Que el 2018 Lo que pasó Pasó Aleluya Lo que pasó Se quedó atrás Hoy empezamos Aleluya Hoy comenzamos A redificar La casa de Jehová Pero para edificarla Hay que subir Al monte Hay que buscar Madera Hay que trabajar Y despertó Dios El espíritu Del pueblo Despertó Dios El espíritu De Zorobabel Y Dios Despertó El espíritu Del sumo sacerdote La gloria Postrera Siempre Será mayor Que la primera Tu gloria Que has vivido En el pasado La de hoy Será mucho mayor Que la de tres años atrás Será mucho mayor Lo que tú estás viviendo hoy Lo que viene Será mucho mayor Ya estamos a tres semanas De terminar el 2023 Y lo que has puesto En las metas No lo has conseguido Sigue trabajando Para el año 2024 Muévete Escríbelo Escríbelo En las tablas De tu corazón Agarra una libreta Y dice Yo quiero esto Para el 2024 Uno, dos, tres, cuatro No lo logré En el 2023 Lo voy a lograr En el 2024 Y sabes que Si en el 2024 Tampoco lo logré Está el 2025 El 2026 El 2027 No importa Porque a Canaán Salimos Y a Canaán Vamos a salir Nuestro destino Es el cielo Aleluya Yo Yo quiero Dentro de mis metas Para que usted entienda Un poco Dentro de mis metas Yo quiero comprar Un terreno Escúchame bien Un terreno Un terreno Y construir Esa es una de las metas Que yo tengo Y usted dirá Para la iglesia No Todavía no No Quiero construir Casas Quiero construir Un lugar Para que Cuando vengan Nuestros amigos Y necesiten Un lugar Donde hospedarse Tengan un lugar Donde hospedarse Cuando vengan Nuestra gente De nuestros países Ahí hay una casa Que puedan hospedarse Hermano Usted no sabe Las necesidades Que hay O por lo menos Yo sé que ustedes Lo saben Pero yo Me han llamado Me llaman Pastor Necesito esto Pastor necesito Los otros Y yo digo Wow Si yo fuera millonario Si yo Si yo fuera millonario Tendría uno Dos Tres Cuatro Pudiera ayudarlo Y yo le digo Señor Bendice Abre las puertas De los cielos Derrámate De una manera Dame el terreno Déjame construir Tiny homes Déjame construir Unas casitas Para que cuando Vengan de Puerto Rico De Honduras De Guatemala Cuando vengan de Colombia Tengan un lugar Donde puedan hospedarse Por lo menos Seis, siete, ocho, diez meses Y puedan estar Empezar a construir De Venezuela Amén De Chile De Perú Cuando empiecen Cuando gente llega Hermano Necesitamos ayudarles Y esa es una de mis metas Señor bendíceme Yo quiero que tú me bendiga Para establecer Que el ministerio Un llamado Una misión Que es un ministerio Que yo trabajo En un trabajo Misionero Evangelístico Yo pueda bendecir A otras familias Si no se dan El 20, 24 Se darán El 20, 25 Se darán En un momento dado Pero sabemos Que lo que pongamos En las manos de Dios Jehová cumplirá Su propósito Vamos al capítulo 2 Ya estoy terminando ¿Quién ha quedado Entre vosotros? Ajeo capítulo 2 Versículo 3 ¿Quién ha quedado Entre vosotros Que haya visto Esta casa En su gloria primera? Esa pregunta Como que está interesante ¿Y cómo la veéis ahora? El profeta pregunta ¿Ha quedado Alguien de la casa De esa gloria primera? ¿Cómo quedó? ¿Alguien ha sabido? ¿Alguien ha quedado Como nosotros Empezamos aquí? Aleluya ¿Ustedes saben Cómo nosotros Empezamos aquí? En una cocina En la cocina Al otro lado Tres personas Tres personas Queda alguien Mira que lindo No es ella Mira lo que dice La Biblia No es ella Como nada Delante de vuestros ojos Versículo 4 Pues ahora Sobo a ver Esfuérzate Dice Jehová Esfuérzate También hijo De Josadak Sumo sacerdote Cobra ánimo Pueblo Todos de la tierra Dice Jehová Y trabajad Porque yo estoy Con vosotros Dice Jehová De los ejércitos Jehová Estaba con el pueblo Y iban a levantar La casa Iban a levantar El templo Nuevamente Iban a reconstruirlo ¿Sabes qué? Lo terminaron Reconstruyendo Y la gloria De Dios Estaba en ese templo El primero Fue destruir El primer Tabernáculo Se movía El primer Templo glorioso Se destruyó El segundo Templo Que es este Que se está Reconstruyendo También se destruyó En el año Setenta Cuando Jesús Profetizó Y dijo Piedra sobre piedra Aquí no va a quedar Nada ¿Y sabe qué es Lo más bonito Ahora? Lo más hermoso Que Dios dijo Yo no voy a habitar Ahora en templos Hechos por el hombre Yo voy a habitar En el templo De tu corazón Aleluya Estos son Cuatro paredes Estos son Cuatro paredes Aquí hay luces Aquí hay Proyectores Instrumentos No, no, no Es que esa no es La gloria La gloria De Dios Está en ti La gloria De Dios Está en tu corazón Aleluya Yo no sé Si tú me estás Entendiendo El tabernáculo Se movía El primer templo Fue destruido El segundo Templo Fue destruido Y ahora ¿Qué es lo que Tenemos? La presencia De Dios En nuestros corazones Donde quiera Que tú te muevas Dios está contigo Donde quiera Que tú te vayas Dios está contigo Donde quiera Aleluya 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 Hermano Yo corro Brinco Y salto Porque la presencia De Dios Permanece en mí Aleluya Hermano Yo voy al mall Y Dios Está conmigo Voy al supermercado Y Dios Está conmigo Voy al trabajo Y Dios Está conmigo Porque la gloria De Dios Habita en mí Porque somos El templo Del Espíritu Santo Y este corazón Aquí es donde Habita Dios Aquí Aquí Estos son cuatro Paredes Esto Esto es Destructible Esto se puede Destruir Esto perece Pero aquí En el corazón Hay algo mucho Más grande Y ese se llama El Eterno Ahí adentro Está Elohim Está Rafa Está Yahweh Aquí adentro Está el Espíritu Santo Y sabes que Lo que pasó Ya pasó Eso en el pasado Pasó Aleluya Ahora nosotros Vamos a reconstruir Ahora nosotros Vamos a seguir Encaminándonos Ahora nosotros Vamos a empezar A seguir Con la gloria De Dios La gloria de Dios Es permanente En vosotros Cuando usted Salga de esa puerta O usted vaya A cualquier lugar Recuerde que Dios Va con usted Aleluya La gloria de Jehová Irá conmigo Y como va conmigo Pues yo quiero decirle Que va con usted También Y yo le voy a pedir Que se pongan En pie Porque La gloria De Dios La gloria De Dios Puede habitar En nosotros Por tres cosas Tres cosas Porque hubo Un nacimiento Porque hubo Una muerte Y porque hubo Una resurrección ¿Vio que interesante? La gloria De Dios Está con usted Porque hubo Un nacimiento Hubo una muerte Y hubo Una resurrección A Mahoma No se le recuerda En esta temporada A George Washington No se le recuerda En esta temporada A Benito Juárez Tampoco A Simón Bolívar Tampoco A Napoleón Buenaparte Tampoco No son temporadas Un solo día Recordatorio Del natalicio De tal persona Nació tal Y murió tal día Y ya Algunos países Dan libre Hay algunos países Que el día El día del natalicio Del prócer Es libre No se trabaja No se hace nada Para el sector Público Porque el sector privado Tiene que trabajar Pero esta temporada La temporada De la Navidad Por más que la Critiquen Por más que la juzguen Aquí se recuerda Que quien nació Fue Jesús de Nazaret Aleluya Por más que la critiquen Y quieran enjuiciarla Y quieran poner Ay yo siento La gloria de Dios Por más que quieran Decir lo que quieran Decir ¿Sabes qué? Nació el Mesías Padre eterno Príncipe de paz Admirable consejero Emanuel Dios con vosotros Nació uno Que vino a dar vida Y vida en abundancia San Valentín Fue un santo Y se celebra un día Fue un santo Y la historia Pues dice ¿Verdad? Y aquí en Estados Unidos Se celebra San Valentín Aquí en Estados Unidos Se celebra Hasta el perrito Que Que brincó Dos cercas Porque aquí Todo es dinero Capitalismo Terminamos El periodo De la Navidad Y vienen los reyes O sea pasan los reyes Y viene San Valentín Y usted ve Que empiezan A decorar Las tiendas Todas las tiendas Empiezan a decorarlas Empiezan a decorarlas Luego de eso Viene Easter Nosotros celebramos La resurrección De Cristo La Semana Santa Pero ya usted sabe El capitalismo Hace que Que vendan conejitos Y huevos Huevitos De los conejos Y se celebra Luego viene el día De las madres Luego viene el día De los padres O sea Todo 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 en esta tierra Y no es para justificarme Todo en esta tierra Es pagano Pero si yo puedo utilizar Lo que sea Para Re Considerar Que la gente Conozca a Jesús Lo voy a utilizar Yo voy a hacer Todo lo posible Que utilicen Lo que quieran utilizar Yo voy a seguir Predicando a Cristo Yo voy a seguir Predicando al Mesías Que nació Murió Resucitó Y viene Pronto Yo le pido Que en esta tarde Incline su rostro Y medite Y diga El pasado Pasó Y quedó atrás Quedó atrás Hoy queda atrás Ese pasado Lo que tú Lo que tú Has vivido Lo que usted Ha vivido Lo que ha vivido En la familia Quedó atrás Las glorias Que usted vivió En su iglesia En su país Quedaron atrás Lo que usted vivió En México En Puerto Rico En Nicaragua En Cuba Guatemala Honduras Salvador Venezuela Colombia Santo Domingo Lo que usted Ha vivido Lo que vivió En Chile Argentina En Nueva York La Florida Los Ángeles Eso que usted Ha vivido Ya quedó atrás Eso quedó atrás Y esta palabra El Señor Me la daba Para el domingo Pasado Pero no la pude Predicar Y la tenía Acumulada Para este domingo Y el Señor Me decía Y ministra Mi corazón Pasó Vamos a Redificar Y vamos A construir Hay un año Nuevo Que se aproxima Y las glorias Que viviste Fueron buenas Son las que Te pueden sostener Hoy día En un recordatorio Lo recordate O lo puedes Recordar Pero que es Lo nuevo La misericordia De Dios Se renuevan Cada día Los regalos De Dios Se renuevan Cada día Que es Lo que usted Tiene Que es Lo que Dios Tiene Para usted En estos Próximos Días O el próximo Año Yo no lo sé Yo no sé Lo que Dios tiene Para mí Para el 2024 Pero yo sí sé Que va a ser Algo bueno Yo sé Que Dios Va a abrir Puertas O que este año Yo no pude Salir a las misiones Pero el 2024 Me esperan Las misiones La agenda Se abre Vamos a salir A predicar Hay expectativas Grandes Hacia dónde Vamos a ir Yo no lo sé Pero Dios Sabe Lo que viviste Ya pasó Eso ya pasó Ahora vamos A reconstruir Ya no estás En esclavitud Ya no estás Bajo cautiverio Ahora tú estás Con un corazón Despierto por el Espíritu De Dios El Espíritu De Dios Despertó Tu corazón En el día De hoy Hoy Dios Despierta Tu corazón Y te pone Fuerzas nuevas Ánimos nuevos Te va a entregar La victoria Te va a hacer Que tú camines En victoria Vas a hacer Que produzcas Porque lo que pasó Ya pasó Olvídalo Y no lo hablo En términos No hablo En términos De cosas Malas O negativos También lo echamos Fuera Pero tus glorias Tus victorias Ya pasaron Alcanza nuevas Victorias En Dios Alcanza nuevos Propósitos En Dios Alcanza un nuevo Destino En Dios Muévete Ponte la curiosidad De decir Señor Que tú tienes Para conmigo Porque tú me pones Esto en mi corazón Porque tú me inquietas Espíritu Santo Que está pasando Pregúntele al Señor Tome tiempo De preguntarle Tome tiempo De decirle Señor Aquí estoy M aquí Estoy disponible Para ti Puedes recordar El pasado Pero tienes Que vivir El presente Y planificar El futuro Planifícalo Siéntate Con tu esposa Siéntate Con tu esposo En la cama En secreto A dónde Te vas a mover Cómo lo vas a hacer Hacia dónde voy Cuál es la victoria Que Dios me entrega Y piensa Que el profeta Despertó El corazón De Dios Y despertó El corazón De Sorobaber El profeta Profetizó Y el corazón De Dios Dijo Espérate Aquí 70 años Se han cumplido Ahora es tiempo De reconstruir Vamos a darle El espacio A Israel Para que reconstruya Israel tuvo El privilegio De reconstruir Y de regresar A casa Padre Gracias Por esta palabra Gracias Por esta palabra Dios de los cielos Gracias Porque tú Has bendecido La iglesia Gracias Porque tú Dios del cielo Has prosperado La iglesia Gracias